¡Suscríbete al canal! Son humanas situaciones, los momentos de los dos La distancia, las pasiones, de encontrar una razón Hoy, como siempre, estoy pensando en ti Son humanas condiciones, el sentirse bien o no Si es de día o de noche, si es nostalgia o desamor Hoy, como siempre, estoy pensando en ti Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya Dime dónde estamos, qué podrá pasar Corazones rechados, pero de cada cual Esa es la barrera que hay que derribar Estoy pensando en ti Estoy pensando en mí Son las cosas de la vida Van unidas siempre así El esfuerzo, la fatiga Que supone estar aquí Hoy, hoy, miro al cielo Con los pies y en el suelo, ¿por qué? Ser humano es lo que sueño ser Con mis manos yo lo alcanzaré Oh, 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 oh Ser humano es lo que quiero ser En mis manos yo lo alcanzaré Son las cosas de la vida Nunca me acostumbraré Nunca me acostumbraré Nunca me acostumbraré Casi siempre es una herida Que tu corazón no ve Hoy, como siempre Solamente pienso en ti Esta noche que pasa lenta rotándome Trato de afrontarla, aferrarla Y me tomo en las curvas de tu corazón ¿Por qué? Quiero provocarlas Y que sepas que Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Pensando en mí Pensando en ti, mi amor ¿Por qué me haces feliz? Estoy pensando en ti ¿Cómo lo ves? Pensando en mí ¿Cómo hago pa' que lo veas? Para que pienses en mí San Pamparala San Pamparala San Pamparala San Pamparala San Pamparala San Pamparala En las cosas de la vida Nunca me acostumbraré Son humanas situaciones, condiciones Que tú me hiciste sentir Que tú me hiciste sentir Nunca me acostumbraré Son las cosas de la vida Tan unidas Nunca me acostumbraré Son las cosas de la vida Yo estoy pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti En la migrants ¿A quién es el de marco? Gracias por ver el video.